Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esas son algunas de las noticias que les tendremos en solo minutos, inmediatamente después de primer impacto. Las autoridades tienen sus esperanzas puestas en un video de vigilancia captado durante el robo a un camión de valores en el centro comercial Dadeland. Aún no se han identificado los sospechosos que le quitaron la vida a un guardia. Un niño de solo 7 años de edad provocó un terrible incendio que dejó sin hogar a dos familias en la zona de Miami Gardens, en el noroeste de Miami-Dade. Por otra parte, tres alumnos de una escuela de enseñanza media en el condado Broward están suspendidos y en peligro de expulsión. Según la escuela, ambos mostraron una conducta sexual inapropiada. Les tenemos los detalles. Y una lujosa joyería es blanco de ladrones por segunda vez en una semana. Les contaremos dónde ocurrió el atrevido robo en Noticias 23, esta tarde a las 6. Noticias 23, esta tarde a las 6.